Sí, Karina. Genial, quédense, quédense todo, quédense todo, porque aquí tengo cartas, cartas que tienen un símbolo de pregunta y tengo predicciones. Puedo leerle la mente a todos yo, puedo leerle la mente a todos, pero antes que nada, vos, ¿cómo te llamás? Andrea. Vení, Andrea, vení, vení, lo sabía, porque le puedo leer la mente a todos. Decime basta cuando quieras. Basta. Ahí, ¿segura querés cambiar más, menos? No, agarrá esa carta, tenela, no me la muestres. Y voy a entrar en la mente de todos. Señora, usted, piense en algo, en cualquier cosa, no me la diga. Señora, usted, piense en un nombre de una persona cualquiera, no me lo diga. Usted, señora, piense en un producto que le gustaría comprarse, piénselo. ¿Lo tiene? No me lo diga. Y vos, pensá en un artista famoso, no me lo digas. ¿Tienen todos ahí? Sí. El lector de mentes. Damas y caballeros, aquí, lector de mentes, system. Yo puedo leerle la mente a todos, escuchá. Esto me hace acordar a mi señora, cuando la llamo por teléfono me hace. Pum, y me corta, no sé por qué. Pero bueno, mente. ¿Se cortó? Puede fallar. Listo, ya está. ¿Por quién empezamos? Por vos. Aquí, tengo la predicción. ¿Vos pensaste en algo, cualquier cosa? Sí. ¿Sí? Nombrá a cámara rápido y fuerte, ¿en qué pensaste? En una flor. En una flor. Lo sabía. Lo sabía. Aplausos. Realmente, cualquiera lo puede saber. Sí, sí, sí. Caballero, usted pensó en una persona. ¿Puedo yo saber qué persona pensó? ¿Sí o no? El nombre. ¿Puedo saberlo yo? ¿Sí o no? No, no, correcto, señores. No, 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 correcto. Muy bien. Señora, usted pensó en un producto que se quiere comprar. ¿Cuánto cuesta ese producto? Mucho. Oye, diga, un símbolo, un precio, cualquiera, no importa. ¿Cuánto? ¿10.000 pesos? 10.000 pesos. El código de barras por 10.000 pesos. Si no me cree, no escanean. Si no me cree, no escanean. Sí. Y vos pensaste en un artista. Sí. En un artista, en cualquiera. Decime, ¿en quién pensaste? Rápido. Mel Gibson. Mel Gibson, damas y caballeros. Mel Gibson a los seis meses. Pero soy mago y yo sé adelantarme. Si me decías Barack Obama, también lo tenía. Pero lo importante acá es que vos agarraste una carta. Y todos los magos te adivinan la carta. Vos agarrás el dos de corazones y es el dos de corazones. No, no, no. Acá tengo una predicción que va a coincidir exactamente con la mitad de tu carta. Más difícil aún. Porque es la mitad. Por ejemplo, si vos elegiste un 10, acá tengo un 5. Si vos elegiste un 8, acá tengo un 4. Sí. Mostrá cámara ahí. Fuerte. Fuerte nombrá. ¿Qué carta es? Siete. ¿Siete de qué? De trébol. ¿Cómo siete? Siete. Yo te dije que voy a tener la mitad. Y bueno, tres y medio. ¡Tres y medio! ¡Claro que sí, los caballeros! ¿Y en qué pensaste? ¿O no pensaste nada? No, no pensé nada. Ah, joya, porque acá no tengo nada. Tres y medio.